hola qué tal gente bienvenidos a este su canal TajoSelfull en esta ocasión quiero enseñarte a cómo utilizar el teclado en pantalla sin necesidad de utilizar el teclado físico ya si quizás se te dañó alguna letra o únicamente quieres utilizar el mouse por medio del teclado en pantalla entonces de esta manera tan fácil y sencilla voy a enseñarte a cómo ubicar el teclado en pantalla de una manera fácil y sencilla primeramente qué vamos a hacer como paso número uno vamos a irnos a la opción de la lupa en el buscador vamos a escribir la palabra teclado vamos a escribir la palabra teclado ahora puedes fijarte bueno en la parte de arriba dice teclado en pantalla sí bueno puedes ver escribimos teclado entonces en la parte de arriba dice teclado en pantalla vamos a darle clic derecho vamos a darle clic derecho únicamente clic derecho ahora vamos a darle en la última opción donde dice anclar a la barra de tareas para que nos aparezca acá en la barra para cada vez que queramos utilizarnos este allá pues nos damos allí ahora entonces puedes verte automáticamente acá está bueno vamos a cerrar ahora vamos a darle doble clic bueno vamos a darle en actualizar afuera ahora vamos a darle doble clic o clic y esperamos hasta que hasta que se nos abra nuestro teclado en pantalla y puedes ver que de esta manera tan fácil y sencilla ya hemos abierto nuestro teclado en pantalla puedes ver toda la numeración y puedes ver todas las letras puedes ver todas las casillas en todas las opciones blo mayúscula mayúscula fin control ella para ir como inicio estás está el alt control bueno las flechitas para desplazarnos el blo minúscula para entrar en la equis para eliminar en inicio fin y puedes ver todas las celdas las cuales tiene nuestro teclado el cual es en windows 10 sí entonces ahora vamos a darle clic derecho vamos a darle nuevo y vamos a elegir el documento de texto ahora entonces vamos a utilizar bueno voy a escribir aquí la palabra suscríbete suscríbete y puede ver que de esta manera tan fácil y sencilla podemos utilizar nuestro teclado en pantalla únicamente utilizando nuestro mouse ya si queremos prolongarle más vida a nuestro teclado físico y pues no estarlo utilizando tanto entonces por medio de nuestro mouse podemos darle más vida a nuestro teclado físico y puedes ver que ya escribí bueno suscríbete a mi canal bueno ya para eliminar pues puedes ver que todo funciona apuntamos en inter y esto es todo amigos así que si no te has suscrito a este canal que esperas activa la campana para que youtube te notifique sobre todos los vídeos los cuales estarán subiendo a este canal el cual está o sea el pool regalame un like deja un comentario positivo puedes ver que acá podemos empequeñarlos podemos encogerlo bueno ya si queremos agrandarlo ya es a la preferencia de cada quien pues de qué tamaño lo quiera cabe recalcar pues que estamos en windows 10 bueno aquí damos en la x y ya cerramos y esto esto bueno damos otra vez clic y lo abrimos y cerramos y las veces que quiera y pues así sea que apaguemos encendamos nuestra computadora siempre estará en la barra de tareas nuestro teclado en pantalla listo para utilizarlo puedes ver únicamente acá te vas al buscarlo bueno ya si se te elimina entonces otra vez buscas el teclado y pues lo mandas a la barra de tareas y esto es todo así que amigos en otra ocasión extrae con un vídeo para este canal el cual está o sea el full esto es todo bye bye